Cuba Información Desabastecimiento y carestía de alimentos, falta de ciertos medicamentos y grandes colas. En tiempos de pandemia, Cuba vive, como otros países de su entorno, una dura situación económica. El gobierno de Estados Unidos, que ha aplicado en dos años más de 80 nuevas sanciones contra la isla, intenta aprovechar el descontento y llevarlo hacia una explosión social. Cada una de las carencias, el incidente en una cola, la polémica por las declaraciones de un ministro o un cantante, lo que es anécdota de ocurrir en cualquier otro país, en Cuba, pasa a ser noticia. Primero en la red de medios digitales de la contrarrevolución cubana, subvencionados como nunca por las agencias de Estados Unidos y priorizados por el sistema de búsquedas de Google. Supuestas noticias, que después pasarán a la prensa de Miami y finalmente al sistema internacional de medios. La pandemia agrava la situación económica en Cuba, titulaba The New York Times, que reconocía que la isla fue capaz de controlar rápidamente el coronavirus y que tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo. Pero ¿saben por qué? Porque Cuba es, leemos, un estado policial con un fuerte sistema de salud pública. Y claro, así cualquiera salva la vida a la gente. El Times reconocía que la economía cubana ha sido afectada por las sanciones de Estados Unidos, pero sobre todo por la mala gestión gubernamental. Igual que la agencia EFE, que apuntaba como causa de la crisis la tardanza en aplicar reformas que palíen las ineficiencias de un sistema centralizado. La solución, leemos en su nota, reproducida en medios como Clarín o La Vanguardia, pasa por las reformas económicas que estimulen al sector privado para poner en marcha la economía y que Cuba funcione. Ahora, la gran pregunta. Si el bloqueo de Estados Unidos cercena los ingresos de Cuba por turismo, impide sus exportaciones, bloquea sus transferencias, tapona la entrada de combustible, prohíbe los créditos al desarrollo, destruye sus acuerdos médicos internacionales y persigue toda inversión extranjera, ¿habrá que creer que el sector privado sea la varita mágica que ponga en marcha la economía de este país? Aunque estos medios no lo digan, el gobierno cubano está acelerando reformas que amplían el margen de actuación del sector privado. Pero, ¿no será más bien que este sector privado cubano de particulares y cooperativas, ahora ampliado y estimulado, pero subordinado a la estrategia y dirección del Estado, no tiene nada que ver con el sector privado capitalista y con poder político por el que abogan los medios? Análisis de muy diverso signo coinciden en que los problemas económicos de Cuba tienen cuatro causas. La pandemia, que ha dejado en cero la entrada de ingresos por turismo y menguadas las remesas, el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos, la situación de su principal socio estratégico, Venezuela, y también los propios errores del modelo económico, necesitado de cambios y modernización. Sin embargo, la prensa corporativa, que reivindica la pluralidad de enfoques, pero no se la aplica, se centra como mensaje único en la última. El predominio de la planificación central sobre el mercado es un modelo que ha fracasado en todo el mundo, sentenciaba el analista oficial sobre economía cubana de la prensa corporativa, Carmelo Mesalago. El 23 de septiembre, Donald Trump anunciaba el enésimo paquete de sanciones. Las contadas personas de Estados Unidos que consiguen un viaje autorizado a Cuba no podrán quedarse en hoteles ni comprar productos del Estado cubano. Un ingreso menos para este Estado y, por lo tanto, para el presupuesto nacional que sostiene la salud y educación gratuitas, o la canasta básica y vivienda subvencionadas. Pero nada, repitan conmigo, la culpa es de la mala gestión en un modelo fracasado. La verdad, repitan conmigo, la culpa es de la mala gestión en un modelo fracasado. La verdad, repitan conmigo, la culpa es de la mala gestión en un modelo fracasado.